Consejos para mejorar en Sembiología Médica Enfócate en los signos y síntomas, recuerda que es información imprescindible. Después deberás razonar el porqué de esos síntomas. Práctica las maniobras sembiológicas en familiares o amigos para no olvidar ningún procedimiento. Ve videos que te puedan servir de guía. El libro de Sembiología Médica contiene material visual para completar la información del texto. Este libro también proporciona mucha información sobre cómo inspeccionar a los pacientes en consulta. Contiene información respecto a la fisiopatología de síndromes comunes durante la práctica clínica diaria. Es un buen libro para adentrarse más al campo laboral de la medicina.